¡Ahhh! ¡Ahhh! Pero a mí me han dejado, mi amor que te quiere y te buscará, dame de despedida mi vida, mi vida nomás un beso. ¡Ahhh! Ahora te doy mi vida, mi vida, mi vida, te entrego yo. ¡Ándale mariachi, no se me quede! ¡Ahhh! ¡Ja, ja! En los versos del cantar hay uno que a mí me gusta, el de tonto que se asusta con su sombra al caminar. Si hay alguno en la humedad, si hay alguno que le duela, que le den su te consuela, te consuela la verdad. Son pilotes a volar, resumido camilar, la paloma de San Juan lo puede desplomar. Solo quiero contemplar tus ojitos y besar tu boquita sin igual. ¡Ahhh! 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 ¡Ahhhh! ¡Ahhh! ¡Ahhh! Gracias por ver el video